Si dicen que soy bandida, no le creas Quieramos una foto, to, to La subimos y que se enteren, to, to, to Que de esa nave yo soy la piloto, to, to Y si tu novia quiere, hacemos un noma Todo, hacemos un noma Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje